Hola chicos, ¿cómo están? ¿Quieren aprender mate? ¿Necesitan pasar de curso? Pues este es su canal. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Les mando un saludo. Shaz, ¿hecho al español? Pues sí, tío, hostias. Esta semana he visto muchos videos españoles, especialmente del Fortnite. Bien, empecemos entonces. El tema que vamos a ver esta semana es progresiones. Ya tenemos las progresiones aritméticas y un futuro tema que viene a continuación son las progresiones geométricas. Muy pronto veremos justamente ese tema. Pero empecemos con esta, progresiones aritméticas. Las progresiones aritméticas son justamente aquellas sucesiones, se recuerda, ¿no? El tema de la anterior semana es sucesiones. Son números que van uno después de otro de forma ordenada. Por ejemplo, algo así. Yo tengo aquí el 5, el 8 y el 11. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está bien, no? Para que sepan que son números diferentes, los separo con punto y coma. Bien, estos números, si nosotros observamos con cuidado, se separan entre sí, ¿verdad? Pero se separan de una forma muy interesante. El 5 y el 8 tienen la misma diferencia de números, el cual es el 3. Es decir, si al 5 le sumo 3, me va a dar 8. Y lo mismo sucede con el 11. Si al 8 le sumo 3, me va a dar 11. Y así sucesivamente. Si al 11 le sumo 3, me va a dar 14. Entonces, exactamente. ¿No? ¿Qué feo mi 4 no me gusta? ¿A ustedes les gusta? Pues a mí no. Y coloco un 4 más decente. Igual el 1. Bien, entonces, esto de aquí llega a ser una progresión. Bien, ahora, a esta progresión se le contiene, bueno, se le conoce y se le pone términos. ¿Ya? Al 5 vamos a ponerle a 1, que quiere decir que este 5 llega a ser el primer término. Luego, al 8 también le ponemos un número. A 2, que va a ser el segundo término. Y así sucesivamente. El 11 va a ser a 3. Y así por los siglos de los siglos. Amén. Pero, llega un momento en el cual nosotros ya no sabemos qué término va a seguir. Es decir, obviamente, después viene el A5, luego el A6 y el A7. Pero, ¿qué tal si nosotros queremos conocer un término desconocido? Un AN. Es decir, un término enésimo. Por tanto, a este también se le llama AN. Es el término desconocido. El AN. El término enésimo. Puede ser N100. ¡Uh! Nos puede costar trabajo. Claro, lo vamos a hacer. Vamos a sumar 5 más 3, 8 más 3, 11 más 3, 14 más 3. Y así sucesivamente hasta llegar a A100. ¿No ve? ¿Qué valor será? No lo sabemos. ¿No ve? Entonces, para eso existe una fórmula. ¿Ya? Voy a borrar esto para colocar la fórmula. Y a medida que vosotros les cuento que justamente un niño llamado Gauss, matemático, ¿no? Él justamente ha encontrado o ha utilizado esta fórmula. ¿Ya? Su profesor había castigado a todos los niños de su clase para encontrar la suma del 1 al 100. Pero él, en un santiamén, gracias a esta fórmula, ha encontrado. Y la fórmula dice así. AN es igual a A1 más paréntesis N-1 por D. ¡Guau! No se asusten, chicos. No es difícil. Es muy sencillo. Voy a colocar aquí igual para que vean y para que se denote mucho mejor con color rojito. Esta es la famosa fórmula de la progresión aritmética. ¿Vale? Esta fórmula justamente nos ayuda a encontrar el AN, el término enésimo. Pero ustedes se preguntarán, pero ¿y qué es A1? ¿Qué es N? Bueno, 1 sí ya lo conocen. Es una constante. 1 es 1. ¿Pero qué es D? Todos esos son partes y componentes de esta progresión. Así que vamos a diferenciarlos, ¿entienden? Vamos a ponerle los nombres, sacar a uno de estos. Primero empecemos con AN. AN, como conocemos, es el término enésimo. ¿Ya? Listo. Ese es el término enésimo, con acento en la E. Luego tenemos A1. A1 llega a ser, ¿qué creen? ¿Se la saben? Claro que sí. El primer término. Muy bien. Ahora, N. ¿Qué será N? N no es otra cosa que el número de términos. Es como decir el total. El número de términos que tenemos. Listo. Y por último, D llega a ser la diferencia. Oh, no me gusta mi D. Ahí está. La diferencia. Bien. Entonces, justamente, todos estos son los componentes que me ayudan a encontrar el término enésimo. ¿Qué les parece si nos vamos con un ejemplo? ¿Vale? Muy bien. Borro la pizarra, entonces. En la página 19 nosotros tenemos varios ejercicios en particular. Tenemos el inciso A, B, C en la pregunta 1. ¿Qué tal si hacemos el B? ¿Listo? El B es una progresión muy interesante, la cual se encuentra en retroceso. Es decir, lo que yo tengo es lo siguiente. 36, 31, 26, y 21. Bien, chicos. Para poderles ayudar un poco justamente cómo funciona la fórmula de la progresión aritmética, vamos a resolver el ejercicio número 1, inciso B de su texto. Este está en la página 19, ¿ya? Bien. Entonces, recordemos un poquito la fórmula. La fórmula nos dice que A sub N es igual a A1 más N-1 por D. ¿Bien? Perfecto. Entonces, lo que hay que hacer es justamente encontrar el término enésimo. Esto me ayuda a encontrar el término enésimo. Para eso, veamos y observemos. Este es el primer término, A1. Este es el segundo término. A2. Este es el tercer término. A3. Este es el cuarto término. A4. ¿Qué les parece si encontramos el quinto término, no B? Es decir, A sub 5. Este de acá. ¿Ya? Para poder resolverlo, simplemente recurro a la fórmula. Veamos qué datos tenemos. Recuerden que tenemos que tener A1. ¿Lo tengo? Pues sí, aquí está. Tengo N. Pues sí. ¿Qué es N? Es el número de términos que quiero encontrar. Por ejemplo, este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, aquí N vale 5. Bien, entendido. Aquí tiene que haber N. ¿Y cuánto vale? 5. Bueno, el 1 ya sabemos es una constante. 1 es 1. Y la diferencia. La diferencia. ¿Qué es la diferencia? Justamente la diferencia es el número de separación que hay entre dos términos. Para encontrar la diferencia, simplemente yo hago lo siguiente. Digo, la diferencia va a ser igual. Puedo agarrar cualquier término. Eso es lo bueno. Por ejemplo, A3 menos A2. Entonces digo, A3 menos A2. ¿Cuánto vale A3? Entonces, en este caso, como nuestra progresión va disminuyendo. ¿No ven? En vez de ir aumentando, se pone muy interesante. A3 vale 26. Coloco yo entonces ese término. 26. ¿Y cuánto vale A2? A2 vale 31. Respeto el signo y coloco el número. 31. Muy interesante. Entonces, seguramente nos va a salir un número negativo. Respeto el número negativo. No hay problema. Entonces, la diferencia va a ser 26 menos 31 menos 5. ¿Listo? ¡Vualá! Ya está. Ya tenemos la diferencia. Ahora, no nos falta nada. Tengo A1. Aquí está. Tengo N, que es 5. Y tengo la diferencia, que es menos 5. Voy a borrar, por favor, esta parte, para poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Copio entonces nuevamente la fórmula K. Bien. Tengo acá entonces, A sub N es igual a A1 más N menos 1 por la diferencia D. Bien. Reemplacemos valores en cada uno de estos. Pero, aquí hay algo que tener en cuenta. Ya no estoy buscando A sub N. Ya sé lo que quiero. ¿Cuánto vale N? 5. Entonces, coloco yo A sub 5. Es decir, la quinta posición. Quiero hallar. ¿Cuánto vale A1? 36. Ya lo dijimos. 36. Más. ¿Cuánto vale N? 1, 2, 3, 4, 5. Ya lo dijimos, ¿no ve? N vale 5 menos 1 por la diferencia. Y nuestra diferencia es menos 5. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Ahora simplemente es una aritmética muy sencilla. A5 va a ser igual a, resuelvo siempre lo que está dentro del paréntesis. 36 más 5 menos 1, 4, por menos 5. Como es por, recuerden que esto está multiplicándose, lo correcto es colocar paréntesis aquí. Así sabemos que estos dos se están multiplicando, como en un inicio. Entonces, esto va a ser más 4 por menos 5. ¿Ya? Bien. Ese signo más 4 lo vamos a asociar acá. ¿No ve? Ahora va a ser más 4. Más por menos me va a dar menos. Bien, finalmente vamos a tener a sub 5 va a ser igual a 36 más por menos, menos 4 por 5, 20. Y mi resultado final va a ser, el quinto término entonces es, tatatatán, 36 menos 20, 16. Perfecto. Listo. Listo el pollo. Voila. Este entonces es mi resultado final. ¿Qué os ha parecido chicos? Sencillo, ¿verdad? Recuerden, es muy facilito. Estas son las progresiones aritméticas. Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con las progresiones aritméticas. Bien. Ahora vamos a hacer algo bien interesante. Recordemos que tenemos nuestra fórmula general, ¿no ve? La fórmula para hallar el término enésimo. La cual dice an es igual a a1 más paréntesis n-1 y esto multiplicado por d. Bien. Esta fórmula en sí nos ayuda para encontrar lo que es el término enésimo. Pero, ¿qué tal si lo que queremos encontrar es el primer término? O el número de términos. O la diferencia. ¿No ve? Entonces, por suerte, se ha hecho ya un trabajo anterior y todo esto ya está despejado. ¿Ya? En tres nuevas fórmulas que a continuación vamos a desglosar. ¿Listo? La primera de ellas es justamente para encontrar el primer término. ¿Ya? Para encontrar el primer término. Se hacen un sinfín de operaciones de despeje. Pero, ya la tenemos nosotros despejada. La cual es a1 es igual a an menos n-1 por d. Muy parecida, ¿no? A la primera. Justamente esa es la fórmula para encontrar. No me gusta el d. Permítanme, por favor, arreglarlo. Y esta sí es una d. Listo. La fórmula para encontrar el primer término. Luego, ¿qué tal si nos piden encontrar justamente esta n, que es el número de términos? ¿No es cierto? Entonces, la fórmula está despejada ya. Va a ser n es igual a an menos a1 sobre d más 1. Bueno, de esa forma tenemos entonces la fórmula para encontrar el número de términos. Número de términos. Bien. Y finalmente, para encontrar la diferencia. La fórmula es d es igual a an menos a1 sobre n-1. Bien, chicos, con eso quedaríamos. ¿Ya? Todas estas fórmulas se pueden despejar. ¿Listo? Y se pueden encontrar otras variantes más. ¿Ya? De esta forma van a poder resolver los ejercicios que tienen en su texto. Listo. Nos vemos. Chao. Chao.